Muchas veces, sin saberlo decimos cosas que terminan siendo realidad, ya sea alguna situación cotidiana, o sobre alguna película o serie. Pero, ¿qué hay de esas coincidencias que dejan de ser divertidas, y pasan a ser extrañas y aterradoras? Yo soy Lonnie, en este video verás algunos ejemplos de sucesos que coincidieron en algún evento desafortunado, todo lo que verás en este video es completamente real, prepárate porque estas son, tres coincidencias escalofriantes. Nirvana es sin duda alguna, una de las bandas más icónicas que alguna vez han tenido éxito, sin hondar mucho en la trayectoria del grupo, la mayoría sabemos el trágico final de su conocido vocalista, Kurt Cobain. El 8 de abril de 1994, Cobain fue encontrado sin vida en su casa en Seattle, a causa de una herida auto infligida en la cabeza por una escopeta tres días antes, el 5 de abril. Por otro lado, el juego, Doom II, se estrenó un mes exacto después de la muerte de Kurt. El nivel 21 del juego se llama, Nirvana. Dicho nivel presenta un escenario caótico, probablemente ambientado en el infierno, un alma en pena colgada en una pared, y frente a ella una escopeta. Como sabrás, el proceso de elaboración de un videojuego lleva tiempo, por ende, este nivel fue elaborado mucho antes del deceso de Cobain. Podemos ver también el caso de la web. Airliners.net, el cual no es tan conocido, acceden básicamente amantes de la aviación, o incluso pilotos de los mismos, intercambiando tips, y reseñando aerolíneas. Un día común, un usuario bajo el nombre de MD-90, posteó una pregunta en el foro, la cual decía así. ¿Y si un avión 707 impactara contra las torres gemelas? Cuando se construyeron las dos torres, que forman el World Trade Center, se diseñaron para resistir el impacto del mayor avión de pasajeros de la época, el Boeing 707 Intercontinental. El Empire State Building sobrevivió al impacto de un bombardero medio B-25 en un día de mucha niebla. Fue durante el fin de semana, cuando la mayoría de la gente no estaba allí, pero aún así, murieron 14 personas. ¿Alguien quiere apostar si el World Trade Center podría sobrevivir al impacto de un 767-300? Viéndolo así, quizás pienses que es una broma de mal gusto sobre los atentados del 11 de septiembre del 2001. Pero, ¿no te fijes en eso? El detalle que lo coloca en este video es que esta publicación fue hecha el 30 de noviembre del año 2000. Por si te lo preguntas, las torres gemelas fueron impactadas por dos Boeing 767-300. Lo que le sucedió a Chris Benoit y a su familia fue desgarrador. En junio de 2007, los medios de comunicación informaban de una extraña escena que se había desarrollado en la casa del luchador y que había terminado con su suicidio. Su mujer y su hijo fueron encontrados en la casa, también sin vida. Pero, 14 horas antes de que sus cuerpos fueran descubiertos por la policía, la página de Wikipedia de Benoit se actualizó para decir que había tenido dificultades debido a problemas personales derivados de la muerte de su esposa Nancy. La edición fue revertida una hora después, porque no había una fuente de información creíble, así que los trolls, que estaban decididos a continuar con la broma que una persona normal se daría cuenta de que no es divertida bajo ninguna circunstancia, volvieron a publicar la afirmación con fuente atribuida a varios sitios web de lucha libre profesional. La primera dirección IP procedía de Stanford, Connecticut, que también es la sede de la WWE, y la segunda, de Sydney, Australia. La policía de Atlanta fue informada de las ediciones y finalmente investigó la casa de Benoit después de que algunos trabajadores de la WWE recibieran algunos mensajes de texto inquietantes. El usuario de la wiki, que, francamente, debería haberlo sabido, rechazó todas las entrevistas, pero publicó una disculpa diciendo que todo era una gran coincidencia y que había hecho la afirmación al azar por su cuenta.